Ostras, pues se ha liado, ¿eh? Y es que Juzu y Citra han muerto. Y es que estamos ante una de las bombas más grandes que ha sufrido la emulación en muchísimos años. ¿Pero qué significa que ha muerto Juzu y Citra? Pues eso, que han muerto, que caput, que adiós, que se acabó. Nintendo se ha enfadado, ha sacado el sniper y no ha tenido piedad. Por lo que el emulador de facto de Nintendo Switch ya no va a volver a ver la luz del sol. Y si no sabes qué ha pasado, deja que te lo explique en unos minutos y te voy a contar cómo se queda el panorama de emulación de Nintendo Switch y de Nintendo 3DS. No sé si habéis estado al tanto de las redes en los últimos días, pero Nintendo puso una demanda a Tropical Haze, que es el equipo de desarrollo tanto de Juzu como de Citra. Y no ha puesto la demanda porque hayan emulado la Nintendo Switch de por sí, que es lo que podríamos pensar. ¡Wow! Han sacado un emulador de la Nintendo Switch, se han enfadado y obviamente quieren que el proceso se cierre. No ha sido tanto por eso, sino por lo que pasó con Zelda Tears of the Kingdom. ¿Y qué pasó con Zelda Tears of the Kingdom? No sé si recordáis que justo antes de salir el juego, no sé si fue como una semana o dos semanas antes de salir, se filtró. Se filtró de tal forma que petó todo y básicamente la gente lo estaba jugando ¿dónde? En Juzu y reveló pues el final del juego, hubo muchísimos leaks, a Nintendo no le hizo nada de gracia y según ellos reportan que más de un millón de copias no se vendieron por culpa de la piratería que pasó con esto de Juzu. Y es que no solamente queda ahí, sino que el equipo de Juzu iba sacando actualizaciones del emulador a través de Patreon. Ya sabéis, esta plataforma de mecenazgo en el que os podéis suscribir pues a un equipo, una comunidad en el que vosotros vais pagando cada mes y tenéis accesos pues a mejoras y demás. Pues ¿qué pasa? Que ellos fueron sacando versiones de Juzu compatibles con Tears of the Kingdom que le daba soporte y que por lo tanto permitían jugar al juego a través de pago y eso tampoco hizo nada de gracia. Y todo esto aunque desencadenó pues en un emulador que podía coger esta copia del juego que ya estaba filtrándose por internet que le daba soporte para que funcionase mejor y ya podéis imaginar el resto de la historia. Si tú tienes un emulador de una consola que está en activo, la gente pues normalmente que vaya a jugar al juego en el emulador pues puede que no pase por caja de tu consola original y eso no hace ninguna gracia. Y es que ahora hablaremos de la piratería en general, pero este fue el desencadenante. Por lo que como veis no es que hayan denunciado al equipo de Juzu solamente porque puedan emular la Switch sino por el revuelo que se formó con Zelda. Vale, ¿y qué ha hecho el equipo de Tropical Haze? Pues ha dicho, oye, nosotros no estamos haciendo nada malo, no estamos fomentando la piratería con nuestro proyecto porque no queremos eso, nosotros queremos crear una plataforma pública en la que la gente pueda coger sus copias de seguridad y pueda jugar a los juegos de Nintendo Switch en el PC donde quieran, equipos que tengan mejores recursos que en la propia Nintendo Switch. Entonces ellos han mandado a su abogado, pero vamos, no ha salido nada bien y la sentencia ha sido a favor de Nintendo y ahora el equipo de Tropical Haze va a tener que 1. pagar 2,4 millones de dólares, que yo entiendo que para ellos será un pastizal, para Nintendo 2,4 millones pues no es nada, pero para ellos tiene que ser la muerte en vida. 2. cerrar el proyecto de Juzu, ya no lo vamos a volver a ver por ningún sitio de manera oficial. 3. borrar los repositorios para que el código no sea accesible nunca más y que no puedan haber forks oficiales de este proyecto, ni de las herramientas utilizadas para crear este emulador. 4. las claves de desencriptado de los juegos, los Prod.gis también tienen que desaparecer absolutamente. 5. tienen que borrar el dominio de Juzu y demás, vamos, que básicamente lo que les han dicho es que borréis Juzu del mapa, que no exista. ¿Y qué ha pasado con esto? Pues que también se ha llevado de golpe como un tsunami al proyecto de Citra, el emulador de 3DS por excelencia, que hace que los juegos sean una verdadera maravilla y que funcionen genial. Y todo esto ha ido súper rápido, en cuestión de horas se ha borrado todo de internet, de hecho lo han quitado incluso de plataformas como Emudec, ya no lo podemos instalar a través de Emudec, pero si ya lo tenéis instalado no pasa nada porque no se os va a borrar. Eso sí, desde este momento es más tedioso hacerse de las últimas builds de Juzu y de Citra, pero bueno, no es imposible porque la comunidad ha estado muy al tanto, a la comunidad tampoco le ha hecho nada de gracia lo que ha hecho Nintendo y por lo tanto han cogido los últimos recursos que había de Juzu y los han compartido en diferentes sitios, en Google Drive, en el archivo de internet y demás, por lo que podemos tener acceso a lo que pasó el 4 de marzo de 2024 con Juzu y de Citra, y esa va a ser la versión oficial que vamos a tener de estos emuladores para el resto de la historia. ¿Y esto qué significa? Pues que básicamente los juegos que funcionaban bien en los emuladores hasta ese momento pues van a seguir funcionando bien y los que vengan en el futuro, que no sabemos si serán muchos o no, pues depende, si funciona bien genial y si no funciona bien nos tendremos que aguantar porque ya no va a haber más desarrollo ni backfixes ni nada de Juzu ni de Citra. Y esto, grosso modo, es lo que ha pasado. ¿Cómo se nos queda a nosotros el cuerpo y qué alternativas tenemos ahora? Bueno, hay mucha gente que dice que no pasa nada, que habrán tirado a Juzu, pero gracias al código que estaba disponible pues empezarán a salir un montón de emuladores. No digo que no les falte razón, lo que pasa es que ten tu narices ahora de ponerte a hacer un emulador de Nintendo Switch viendo lo que le ha pasado al equipo de Juzu. De hecho, si yo fuese el equipo de Ryujinx me andaría con muchísimo cuidado porque bueno, visto lo visto esto va a ser implacable y la verdad es que da bastante miedo. De hecho hay un equipo desarrollador de otro emulador de Nintendo 3DS que quieren hacerlo libre y lo están comentando que no sería muy lógico o no sería muy sensato hacer un emulador a día de hoy de Nintendo Switch visto el percal por lo menos hasta dentro de 10 años por mucho que tengas el código para hacerlo. Personalmente creo que las cosas están bastante calentitas y bastante sensibles ahora pero ya sabéis cómo es la gente, cómo es la comunidad. Ha pasado muchísimo con los hacks de Pokémon, los juegos que han sacado la gente de manera extraoficial que los iban chapando y seguían saliendo. Bueno, pues a lo mejor pasa lo mismo con los emuladores, vamos a ver un florecimiento de emuladores de Nintendo Switch pero no van a tener tanta repercusión como ha tenido Juzu hasta ahora. Y es que la verdad, a final de cuentas es un día muy triste para la emulación y para la preservación del videojuego. Ya no tanto en la Nintendo Switch, ahora iremos en este apartado, pero sí de Nintendo 3DS porque es que Citra ha sido un daño totalmente colateral, no estaba ni en el punto de mira pero es que se lo han llevado todo por delante. Y es que la tienda digital de Nintendo 3DS, la eShop, ya no podemos comprar juegos, las consolas tampoco se estaban vendiendo ya y las que se vendían obviamente era para meterles un poquito de magia y tener todos los juegos disponibles. Entonces, en ese caso, el emulador de Citra sí que era muy bueno para preservar la memoria de 3DS sobre todo para todos esos juegos que quieras jugar y que no tengas el dispositivo ahora porque es que ya no vas a poder comprar los juegos. Pero con Juzu es diferente, ya que la Nintendo Switch sí que está en activo, de hecho es que no ha salido todavía ni la sucesora y obviamente aquí es donde se juzga la piratería porque no os falta razón. Realmente si estamos ejecutando una copia de seguridad de un juego que no habéis hecho vosotros mismos, es decir, que no habéis cogido vuestro cartuchito, habéis sacado la imagen digital y estáis ejecutando eso, pues eso, nos guste o no nos guste, pues se llama piratería. Y podemos utilizar esa piratería de muchas formas. Podemos usarlas para no pagar un juego de manera legal, podemos usarla porque no queremos usar el cartucho original sino queremos usar esa copia o por ejemplo, yo tengo que reconocer que lo hago para jugar a mis juegos con mayor calidad ya que tengo un equipo que me permite jugar a mejor calidad que la Switch. De hecho, en la misma Steam Deck muchas veces podemos jugar casi mejor que en la Nintendo Switch. Y ojo lo que digo, no estoy a favor de que no se paguen los juegos originales, ni muchísimo menos no me meto ahí, a la cual obviamente que haga lo que tenga que hacer, pero sí que me da pena por ejemplo que ya no vaya a haber más soporte de este emulador porque lo estaba haciendo muy bien y es que hay juegos que de verdad cuando los metías en Juzu y aumentabas la resolución era el día y la noche, entre ellos Zelda. Tampoco me voy a meter en si los juegos de Nintendo merece la pena pagar 70€ por ellos si es un robo, si no, si ellos mismos te están sacando el mismo juego emulado muchísimas veces como los Marios y demás, porque al final es un modelo de negocio, es lo que tienen, es lo que quieren vender y sí que es cierto que todo lo que prolifera alrededor mientras que ellos tienen disponible el juego pues es eso, piratería. Así que así están las cosas, como alternativa a Juzu pues tenemos Ryojinx que no sabemos cuánto tiempo durará, espero que dure mucho y como alternativa a Nintendo 3DS pues tenemos Panda 3DS o uno que está todavía en desarrollo pero que le falta un poquito para arrancar y quedarse de manera estable. O también lo que os digo, podéis descargar la versión del 4 de marzo de 2024 de Juzu y de Titra y quedaros ahí anclados en el tiempo con esas versiones de los emuladores. La verdad es que no sé cómo va a impactar esto de manera general en la emulación y también en la imagen que pueda tener la gente con Nintendo en este aspecto pero bueno, ya veremos cómo evoluciona el futuro y qué alternativas van apareciendo. Así que ya está, ya estás enterado de lo que ha pasado con estos emuladores. Por mi parte voy a seguir trayendo geniales tutoriales para vuestras Steam Deck, Rogala y Legion Go utilizando nuevos software que vaya saliendo porque al final la vida sigue. Así que ya me despido, que disfrutéis de vuestra mañana, vuestra tarde, vuestra noche que disfrutéis de vuestras pequeñajas y de todo lo que tenéis entre las manos. Un besito a todos, chao, 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 chao.